La canción de continuación se la dediqué, bueno, la hice este año y se la dediqué a un amigo que recientemente se fue que recientemente, pucha, nos dejó o nos dejó a mí y a mi familia y fue un golpe bastante fuerte, difícil de asumir la muerte cuando es repentina y siempre queda vagando ese tema de qué es lo que pude haber hecho más por él o cuánto pude haber estado con él y bueno, esta canción interpela mucho a alguien pero en el fondo es una interpelación a sí mismo por las preocupaciones que antes habían y no me permitieron aprovechar malos momentos con él Esta canción se llama Seremos 2 y bueno, quizás van a ver a quién le dediqué la canción y bueno, quizás van a ver a quién le dediqué la canción y bueno, quizás van a ver a quién le dediqué la canción y bueno, quizás van a ver a quién le dediqué la canción y bueno, quizás van a ver a quién le dediqué la canción y bueno, quizás van a ver a quién le dediqué la canción y bueno, quizás van a ver a quién le dediqué la canción y bueno, quizás van a ver a quién le dediqué la canción Encontraré respuestas y acaso no avanzo siempre pensando en tus huellas y digo ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si lo que me importa es no olvidar lo que pasamos ¿Sabes? Que nunca fuiste perro, y yo nunca fui tu amo Éramos dos, éramos dos, seremos dos, seremos dos, seremos dos. Éramos dos, seremos dos. Éramos dos, seremos dos. Sólo voy a navegar. Enseguezco con mi rostro y mi voz me vuelve sordo. Va creciendo un frío interno y hago niebla con mi aliento y así pierdo el horizonte. Mientras hablo me quejo y me quejo, me vuelvo enemigo del tiempo, creo que avanzo. Y solo retrocedo si solo me fijo en lo que quiero, pero nunca es lo que tengo. Ya al avanzar yo nunca puedo, falta remo pa' remar y ahí me quedo. Pero ya no voy a preguntar cuándo termina el río, cuándo empieza el mar. Yo solo voy a navegar. Yo solo voy a navegar. Me detengo en la noche a buscar estrellas fugaces. Si el camino no da respuesta, saber si el cielo lo hace. Pruebo mi suerte, agudizo mi vista, ver si el espacio una luciérnaga me brinda. Pero avanzando todo se despega y veo un millón de ellas sobre mi cabeza. Y ya no voy a preguntar qué será de mí, qué pasará al final, si ya no sirve el azar. Ser vida entonces es lo que pueda controlar. Así que ya no voy a preguntar cuándo termina el río, cuándo empieza el mar. Solo voy a navegar. Solo voy a navegar. Ya no voy a preguntar cuándo termina el río, cuándo empieza el mar. Solo voy a navegar. Solo voy a navegar. Solo voy a navegar. Gracias.